Hola, buenas, somos Javier Cereijo y Daniel Elvira, estudiante de Salesiano Scarabanchel, del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica, y les vamos a mostrar una maqueta de seguidor solar con arduino. Y bueno, vamos a comprobar que funciona. Vamos primero a apagar la luz para que no se vuelvan loca las resistencias, y bueno, poner flash. Vale, lo vamos a enchufar. Y bueno, ahora se pone en la posición de reposo, y como se puede apreciar, va siguiendo la luz. Así que bueno, de momento no hemos instalado ninguna célula fotovoltaica. Pero hemos pensado, hemos comprado cuatro células de 5 voltios cada una, y las hemos conectado en serie en paralelo para intentar autoalimentar el seguidor, en vez de conectarlo a un USB. Desde el momento esto está en proceso. A continuación les vamos a mostrar cómo funciona el código de programación para nuestro seguidor solar, que en este caso hemos sacado de internet, pero aún así hemos estudiado. Lo primero es definir los servos, uno vertical y otro horizontal. También aprovechamos que el ángulo de inclinación de los servos en reposo sea de 0º, y marcamos como ángulo límite 20 y 160º. Después nombramos y asignamos las LDR a las cuatro entradas analógicas y los servomotores a dos salidas digitales con un delay de 500ms para evitar problemas. A continuación las fotorresistencias captan los valores necesarios y se calcula un promedio entre todas ellas. Por ejemplo, si el promedio de las LDR superiores es menor que el de las inferiores, el servo gira hacia abajo, y de esta forma con todas las LDR. Bueno, esta es la estructura, que aquí están los dos servomotores, dos ejes, que en este caso ya están conectados. Aquí vemos los cables de cada servomotor, que el marrón es el de GNV. El naranja, el de control, y el rojo, el de alimentación, que ya están conectados con la protoboard y con Arduino. Aquí están los de control, que van en las salidas digitales de Arduino. Y bueno, esta sería la parte donde ya los paneles, que tenemos una fotorresistencia en cada esquina, que estas resistencias varían su valor según el nivel de luz que haya. Y bueno, pues aquí por detrás todo el cableado, que tiene cuatro resistencias. Y bueno, vamos a conectarlo a los pines analógicos, que son las entradas del Arduino. Vale, aquí va uno. Vale, pues ya están las cuatro fotorresistencias conectadas a las entradas analógicas de Arduino. Y queda conectar la parte de GNV y la realimentación. Vale. 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 Y el último cable. A los 5 voltios. Bueno, pues ya hemos acabado el seguidor solar. Hemos puesto un pequeño LED, ya que no hemos conseguido toalimentarlo porque no daba el voltaje suficiente. Pero bueno, le hemos puesto un LED para que se vea que funcionan. Y eso, estaban conectadas en serie y en paralelo. Y bueno, ahora lo vamos a enchufar y vamos a enseñar el funcionamiento del seguidor ya acabado. Y bueno, pues ya está listo. 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 Gracias por ver el video.